La visita de Salvareza surge por iniciativa de docentes de la Facultad de Ciencias Exactas. Algunos docentes me contactaron para ver la posibilidad de traerlo. Yo accedí desde aquí, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, no hay ningún problema. Tiene una vasta experiencia en temas de ciencia y técnica, como vos mismo mencionaste recién. Ha sido presidente del CONICET durante un periodo. Entonces, su visita nos va a servir para el intercambio de ideas respecto de la marcha de la ciencia y la técnica en la República Argentina. Salvareza ha presentado proyectos relacionados a la ciencia y la técnica, al financiamiento de la función ciencia y técnica en la República Argentina. Es un proyecto bastante interesante que nos garantizaría un buen financiamiento hacia adelante, pero todavía falta la aprobación del mencionado proyecto. Y, por tanto, la visita de Salvareza nos va a servir a todos para intercambiar una visión respecto de la marcha de ciencia y técnica en Argentina. Más allá de las reuniones con autoridades y los investigadores, ¿va a haber un espacio también abierto a todo el público? Sí, sí, por supuesto. La agenda comprende una recepción por parte de las autoridades, creo, si no me equivoco, que es a las 10 y cuarto. Entre 10 y 10 y cuarto lo recibe el rector de la universidad, junto al vicerrector y algunos secretarios. Posteriormente hay una rueda de prensa, creo que es a las 10 y media, a 11 menos cuarto, porque a las 11 está prevista una conferencia de Salvareza. Entre 11 y 12 se va a desarrollar la mencionada conferencia. Posteriormente hay un almuerzo, un pequeño almuerzo que hemos organizado. Después haremos una visita al campus, algunas dependencias, recorreremos un poco el campus, así para distender un poco. Y posteriormente, a las 15 horas, tiene programado una reunión con investigadores, becarios, público en general, que se quiera reunir para este intercambio de ideas que mencionaba. ¡Gracias!